Ricardo Necesito hablar contigo ¿Y ahora qué le vas a decir? Por favor, Federico, solamente tengo que hablar con tu papá Eh, Karen, no te preocupes, ¿eh? Tienes de las maletas que no hay ningún problema Dejen nosotros Ahora que has regresado a la casa Quiero explicarte claramente cuáles son las reglas del juego Bien, bien, perfecto, tú dirás Acepté que volvieras a vivir a esta casa únicamente por los niños Ellos te adoran Y yo no puedo privarlos de ese sentimiento Yo lo sé y te lo agradezco Y de verdad que voy a hacer todo lo posible para... Para no volver a decepcionarte Pero sobra decir que entre tú y yo Jamás volverá a haber nada Ursula, yo... Voy a poner mis mejores intenciones para que todo esto salga bien ¿Qué dices? Que al igual que cuando te conocí yo... Yo voy a poner toda... toda mi voluntad para que... Para que todo esto marche bien No te equivoques, Ricardo Tú y yo... Jamás volveremos a estar juntos Tú eres un homosexual Y eso nunca va a cambiar ¿Qué dices? ¿Cómo puedes decir eso de mi papá? No, mi amor Es verdad Fue por eso que le pedí que se fuera de la casa ¿Por qué no odias tanto? Papá Dile la verdad Dile que está mintiendo Lo que tu mamá está diciendo es verdad Guadalupe Dile la verdad L ja Gracias por ver el video.